Vemos como nuestra prota, Kaoru, es una oficinista que trabaja hasta altas horas de la noche. Ella recibe una llamada de su amiga, quien le dice que ya va tarde a su salida, por lo que rápidamente termina su trabajo mientras se dirige a encontrarse con sus amigas. Ella reflexiona cómo su vida no es tan emocionante, ya que ella tiene un trabajo promedio que la desgasta mucho y desearía no verse tan cansada. Pero de repente, Kaoru se marea y se desmaya. Al despertar, se encuentra un hombre disculpándose con ella, y Kaoru lo reconoce como dios, él dice ser el dios responsable de este mundo. Y explica que en este momento, su mundo está experimentando disturbios, causado por distorsiones dimensionales, y mientras estaba destruyendo una de las distorsiones, por un descuido terminó golpeándola. Afortunadamente, él logró salvar su alma, pero es imposible enviarla de regreso a su propio cuerpo porque ya perdió la vida, por lo que se ofrece enmendarlo reencarnándola en otro mundo. Él le da la oportunidad de despedirse de sus amigos y familiares mediante sus sueños, y ellos sorprendentemente la aceptan, y le aseguran que ella estará bien sin importar a dónde vaya. El dios le dice que se reencarnará en un mundo similar a la Tierra, pero no tan tecnológicamente avanzado. Kaoru concluye que como es menos avanzado, este será más peligroso, por lo que exige una habilidad poderosa para ayudarla a sobrevivir en su nuevo mundo. Kaoru se encuentra con Celestine, la diosa responsable de su reencarnación en el nuevo mundo. Ella está bastante feliz con la situación, porque gracias a la misma tuvo la oportunidad de hablar con el dios de la Tierra, de quien está profundamente enamorada. Así que planea darle a Kaoru como regalo unas bendiciones adicionales. Le da la capacidad de comunicarse y comprender todos los idiomas de su nuevo mundo, así como un cuerpo más joven. Celestine pregunta qué tipo de habilidad o poder quiere para ayudarla a sobrevivir en el mundo, y Kaoru se entera de que la van a enviar a un clásico mundo de estilo medieval, donde los monstruos, magia y cazadores son comunes, el mundo medieval de Bernie. Pensando en la habilidad que mejor la ayudará a sobrevivir, pide la capacidad de crear libremente cualquier tipo de poción con cualquier efecto que desee. La diosa piensa que ese poder está demasiado roto, pero Kaoru le recuerda que el dios de la Tierra le prometió que podría tener cualquier cosa, por lo que Celestine termina aceptando su petición. Kaoru también exige que las botellas de las pociones que haga se puedan crear en cualquier forma o tamaño que desee, así como también pide que pueda albergarla en un mágico inventario de artículos personal, con almacenamiento ilimitado. Celestine no puede creer lo mucho que le está pidiendo esta chica, pero Kaoru vuelve a amenazarla con quejarse con su dios, por lo que Celestine accede de nuevo a todas sus demandas. Ya que está a punto de reencarnarse, Kaoru le pide una última cosa. La diosa Celestine ya está harta de ella, pero Kaoru le pide ser su amiga, a lo que Celestine felizmente acepta, dando así inicio a Potion Danomi de Ikinobi Mas. En un destello de luz, Kaoru llega a su nuevo mundo, e inmediatamente se da cuenta de que puede escuchar a los pájaros hablando. Se golpea la cabeza con un árbol repetidamente, pensando que la diosa Celestine se pasó un poco con su don de los idiomas, y decide probar su habilidad de pociones creando una poción curativa, e instantáneamente cura la herida de su cabeza. Ella se dirige ansiosamente a buscar una ciudad, pero después de horas de caminar se agota. Por suerte para ella, simplemente crea otra poción, y al instante resta ahora su energía. Ella se dirige a una ciudad, y cree que su primera tarea es conseguir algo de dinero, por lo que planea vender sus pociones curativas, por lo que visita el gremio de cazadores para promocionarlas. Sin embargo, la recepcionista no está familiarizada con sus pociones, y le dice que debería vendérselas a un farmacéutico o un doctor. A Kaoru le preocupa no tener donde dormir esta noche, pues necesita vender sus pociones para poder pagar un alquiler, pero la recepcionista le permite quedarse a pasar la noche. Kaoru intenta vender sus pociones en el gremio, y explica que su poción azul puede curar heridas externas, y la poción amarilla es capaz de curar heridas internas. Los aventureros no le creen, así que no logra vender nada. Y aunque ellos no estén interesados en sus pociones, en su lugar algunos de ellos le dicen que se las comprarán, si los ayudan con algunas tareas de sanación, como un masaje de pies o de espalda, a lo que ella acepta felizmente para poder permitirse comida y pasar la noche. De repente aparece un hombre gravemente herido, que es llevado al gremio. Parece estar en malas condiciones, y Kaoru se pregunta por qué nadie lo está ayudando. Entonces decide atenderlo a ella misma, vertiendo la poción azul sobre su herida, lo que lo cura instantáneamente. Sus acciones son aclamadas como milagrosas, y los cazadores la consideran un ángel. Ella al preguntar por qué no usaron magia sanadora, descubre que en este mundo la magia es una habilidad rara, que requiere toda una vida de entrenamiento para usarse. Incluso el mago más experimentado solo es capaz de realizar tareas simples, como encender una vela o producir una gota de agua. Entonces Kaoru piensa que después de esta hazaña, debería de mantener un perfil bajo, pero la convocan para reunirse con el varón Reni. Un matón la toma a la fuerza, pero ella le advierte que no sea tan brusco con su pulsera de oro. Kaoru es llevada a la mansión del varón, y el varón le pregunta de dónde obtuvo sus pociones. Kaoru responde que ella las hace, pero para hacerlas necesita de su brazalete, que está dañado. El varón promete castigar al hombre que lo rompió al traerla, y Kaoru está muy feliz de poder vengarse de él. Ella le dice al varón que necesita tiempo a solas para arreglar su brazalete, por lo que le ordena a la sirvienta que prepare su mejor habitación para ella. Kaoru cree que está a salvo por el momento, pero decide encontrar una oportunidad para escapar. El varón le manda herramientas para ayudarla a reparar su brazalete, y ella solicita un asistente también. Kaoru quiere a alguien de su edad, así que todas las sirvientas de su edad están reunidas. Selecciona a una llamada Hana como su asistente, pero cuando están solas en su habitación, la duerme con una poción. Kaoru luego guarda todos los muebles y la comida en su inventario mágico, e incluso toma la ropa de Hana. Ella se corta el cabello y usando otra poción, logra disfrazarse de Hana, pudiendo así salir de la habitación sin que nadie sospeche. El varón queda devastado cuando descubre que ella ha escapado, y también se ha llevado todas sus cosas. Vemos que Kaoru ha cambiado su cabello y color de ojos de nuevo, así que espera no ser reconocida. Ella ve gente buscándola a lo lejos, así que decide esconderse detrás de un árbol, y ella se come unos sándwiches que tomó de la casa del varón, mientras espera que pasen sus perseguidores, pero descubre que son los cazadores del gremio, y ni siquiera quieren encontrarla, ya que ella salvó la vida de su amigo, así que terminan simplemente regresando. Kaoru se prepara para dirigirse a la capital real, decidida a aprovechar al máximo su nueva vida. En el camino duerme en el bosque, pero unos niños nobles pasan por allí, y la niña más joven llamada Eunice cree que se trata de la diosa. Kaoru decide seguir el juego, y Eunice piensa que debe de ser Celestine, pero Kaoru la corrige diciendo que ella es una diosa de otro mundo, pero dice que Celestine su amiga, el hermano de Eunice. Héctor se presenta como el hijo del conde Aiden, y también presenta a su caballera escolta, Franz. Le explican que están en un viaje para visitar a su abuela, que está gravemente enferma. Eunice le ruega a Kaoru que la bendiga para que se cure con sus poderes, y Kaoru no tiene otra opción, así que acepta bendecirla, pero con una condición. Ella les pide que le cuenten una historia que la haga llorar. Los dos niños le cuentan historias de sus problemas personales de la alta sociedad, pero ella simplemente los encuentra infantiles. Sin embargo, Franz cuenta su historia de cómo ella entrenó toda su vida como caballera, y a su vez se la pasó rechazando todas sus propuestas de matrimonio. Ella terminó desarrollando un cuerpo fuerte, pero nada afeminado, y como ya no está en edad de casarse, teme estar sola para siempre. Esta historia hace llorar a Kaoru, quien crea tres pociones supuestamente hechas de sus lágrimas de diosa, y le entrega a una a Héctor para curar a su abuela, y le da las otras dos a Franz. En una le indica que solo la beba cerca de las personas en quien confía, y en la otra le dice que la use para curar a alguien que quiera. Nos enteramos de que los niños son del reino occidental de Balmour, y vemos que un mes después, su padre, el conde Aiden, le cuenta al rey sobre su encuentro con la diosa. Al rey, Sergi, le cuesta creerlo, pero para demostrarlo, Franz bebe su poción delante de todos, que hace que rejuvenezca. Todos empiezan a creerle, y Franz revela que su otra poción quiere dársela al ayudante del rey, Roland. Nos enteramos de que Roland en realidad era el príncipe heredero, pero después de perder el uso del brazo derecho en una pelea, su hermano menor Sergi sucedió en el trono. Roland toma la poción a recañadientes, y su brazo se restaura milagrosamente. Sergi le dice que ahora que está curado, puede ser rey de nuevo, pero Roland se niega, diciendo que ser rey es una molestia, y solo quiere tener una vida tranquila. Hey, soy Belial, estoy aquí para decirte que si das like, y te suscribes activando la campana de notificaciones, me estarías apoyando mucho, para que pueda continuar trayendo más resúmenes al canal. Y recuerda decirme en los comentarios, que anime quieres que resuma. Pero bueno, sin nada más que decir, continuemos. Mientras tanto, Kaoru llega a Aris, la capital del reino oriental de Brancot, y descubre que la gente allí parece adorar a Celestine. Esperando no cometer los mismos errores que cometió en el pueblo anterior, Kaoru visita una casa de empeño, para vender una vajilla de plata que tomó de la mansión del varón. El comerciante, a juzgar por su apariencia, piensa que esta vajilla es robada. Pero Kaoru le cuenta una triste historia, diciendo que esta vajilla fue lo último que heredó de su madre fallecida. El hombre se conmueve, y entre lágrimas compra los artículos. Mientras tanto, en el castillo de Brancot, nos encontramos con el príncipe Fernand, mientras se queja de todo el papeleo que tiene que hacer por su trabajo. Pero su amigo Fabio le dice que su trabajo solo empeorará cuando se convierta en rey. Su otro amigo, Alan, llega al sitio, y los tres deciden ir a tomar un descanso, y conseguir algo de comida. Ellos visitan un restaurante en la ciudad, donde está Kaoru trabajando como mesera. Fernand y Fabio se sorprenden cuando prueban la comida que nunca antes habían probado. Fernand piensa que es incluso mejor que la comida del palacio, y Alan le da el crédito a Kaoru por idear las nuevas recetas. Él les dice que hay más en el restaurante que solo la buena comida, y habla con las camareras para recibir un servicio especial. Fernand y Fabio se preguntan qué podría hacer, así que Alan les dice que escuchen lo que está diciendo Kaoru en la otra mesa. Ellos la escuchan dando sabios consejos, y están ansiosos de tener su turno. Le preguntan cómo administrar su dominio de manera eficiente, y ella les dice que reduzcan la tasa de impuestos, cosa que lo sorprende. Pero ella les explica que al reducir el impuesto, atraerá a más comerciantes y agricultores, para que puedan comprar mejores herramientas, y así aumentar sus ingresos. Su consejo es algo que no esperaban, y después de pensarlo un poco en el castillo, se dan cuenta de que tiene mucho sentido. Fernand comienza a querer a Kaoru para sí mismo, y está dispuesto a hacer lo que sea para conseguirla. Cuando todos los clientes se van, las meseras se sientan juntas, y disfrutan de una maravillosa comida que Kaoru ha preparado. Kaoru se da cuenta que desde que llegó a esta ciudad, no ha usado sus poderes de pociones para curar, sino para preparar comida, y sus planes para llevar una vida pacífica parecen estar funcionando. Sin embargo, las cosas comienzan a ponerse mal para ella, cuando el príncipe Fernand visita el restaurante constantemente, en donde continuamente la agobia con preguntas, y exige siempre que ella sea la única que lo atienda. Esto la hace perder los estribos, y lo regaña por su comportamiento irrespetuoso, diciendo que si no se detiene, lo van a banear del restaurante. Enojado por esto, Fernand la toma de la mano, y la obliga a seguirlo para llevarla a su palacio. Pero todos los clientes y camareras, bloquearon la puerta, así que no tiene más remedio que dejarla en paz. Él se encuentra con sus amigos afuera, quienes lo consuelan por el rechazo, pero además le dicen que deje de acosar a Kaoru, porque si realmente la quiere, debería comenzar a tratarla como una dama. Entonces Fernand deja de ir al restaurante, y Kaoru piensa que finalmente puede tener una vida tranquila. Mientras barre la acera del restaurante, llega un carrabaje real, y recibe una invitación junto con un paquete. Es una invitación a una fiesta en el castillo, y sabe que su paz está a punto de ser perturbada nuevamente. El día de la fiesta, Kaoru llega al castillo con un vestido, que ella misma le había robado al varón. El guardia en la puerta acepta su invitación, pero cuando la mira, piensa que ella es del tipo de chica que intimida a quienes están debajo de ella, por lo que rápidamente la deja pasar. Kaoru entra al castillo, y logra ver a diferentes mujeres embelleciéndose lo mejor que pueden, para lucir bonitas para el príncipe Fernand, porque se supone que en esta fiesta, elegirá a su prometida. Pero Kaoru se pone su traje de sirvienta, y se prepara para servir a los nobles. Mientras Fernand se molesta, porque parece que no puede encontrar a Kaoru por ninguna parte, a pesar de enviarle una invitación personal. Fabio y Alan le dicen que deje de verse tan desesperado, ya que sus expresiones van a asustar a sus pretendientes que vinieron hoy. Sin embargo, a Fernand no le importa lo que tengan que decir, ya que solo está pensando en Kaoru. Hablando de eso, Fabio menciona que la vio atendiendo a los invitados, a lo que Fernand rápidamente se apresura a encontrarla. Pero cuando la ve, exige saber por qué está vestida de sirvienta, y no con el vestido que le envió. Kaoru explica que ella es solo una sirvienta, y la única razón lógica para la que se invitaría a una sirvienta al castillo, sería para servir. Y es por eso que lleva estas ropas. Fernand llama a su subordinado, exigiéndole saber por qué no le entregó a Kaoru la ropa que escogió para ella, y el hombre jura que sí se la había entregado. Pero Kaoru dice que le entregó las cosas de mala manera, y se fue sin explicarle nada. Por lo que asumió que el paquete era para el negocio de al lado. Fernand se enoja con el hombre, pero se alegra de que Kaoru pueda estar aquí, e inmediatamente se prepara para presentarla como su prometida. Todos se sorprenden al escuchar esto, pero él comienza a presentársela a sus padres. Kaoru dice que no van a aceptar que se case con una plebeya, pero él sugiere que podrían conseguir que un noble la adopte, para así elevar su estatus y casarse. Sin embargo, Kaoru le da un golpe de realidad, diciendo que el príncipe ni siquiera le preguntó si quería casarse con él, ella lo rechaza, explicando que la vida de una reina es bastante horrible, pues ser reina significaría que ella perdería su libertad y privacidad. Pero Fernand proclama su amor por su intelecto y su belleza, pero ella rompe un plato y usa un trozo del mismo para cortarse la cara. Ahora, ella es una tonta desfigurada, por lo que en este momento ya no tiene ningún valor para él. Ella lo rechaza una vez más y sale corriendo del castillo, mientras los amigos de Fernand le dicen que ya no vaya tras ella. Kaoru sale de la ciudad y una vez que llega lo suficientemente lejos, usa una poción curativa para curar su rostro, sintiéndose aliviada de alejarse del príncipe. Ella viaja en el carruaje de un comerciante al reino occidental de Balmour, y en el camino ella le da consejos sobre negocios, e impresionado, él termina ofreciéndole un trabajo a Kaoru, pero ella lo rechaza y decide seguir su propio camino. Ella se las arregla para encontrar un trabajo como interna en un taller, pero cuando llega no es exactamente lo que esperaba. El propietario del taller, Bardot, se presenta, pero le advierte que todas las sirvientas que contratan renuncian casi de inmediato. Él le muestra el lugar y vemos que el sitio está asqueroso y en malas condiciones, pero gracias a sus pociones, ella puede inhibir el olor y limpiar todo en unas pocas horas. Mientras limpia, ve a uno de los hombres trabajando en una petaca, lo que le da una idea, pues ella cree que en lugar de vender sus pociones, puede vender solo los contenedores con bonitas formas, gracias a su poder de elegir el recipiente de sus pociones. Al crear una hermosa botella de vidrio, los hombres quedan asombrados e inmediatamente acceden a ayudarla a vender. Gracias a esto, Kaoru puede ganar algo de dinero y comienza a vivir una vida mucho más relajada. Mientras, visita el mercado para comprar unas frutas, pero un niño de repente pasa corriendo y le roba el dinero. El comerciante entra en pánico, pero Kaoru revela que ese dinero era falso. Sin embargo, de ese niño descubriría una cosa muy turbia. Por la noche, ella es visitada por el mismo niño, y él le cuenta sobre una chica llamada Kosha, cuya madre trabaja como sirvienta y fue golpeada por un noble solo por diversión. A pesar de parecer una ciudad pacífica, descubrimos que el reino de Balmour guarda secretos bastante turbios. Mientras visitan barrios marginales, llegan a la casa de Kosha, y Kaoru usa una poción para cambiar su cabello y ojos. Ella se presenta como amiga de la diosa Celestine, y crea una poción para ayudar a la madre de Kosha a que se cure. Kosha le pregunta cómo puede pagarle, pero Kaoru simplemente la abraza como pago. Vemos que los niños huérfanos comienzan a seguirla, y Kaoru termina creando una sociedad secreta, conocida como los ojos de la diosa, donde los niños le informan sobre personas necesitadas de su ayuda. Vemos al comerciante de antes, Johan rezándole a la diosa frente a su hija enferma, cuando lo visita Kaoru haciéndose pasar por una alquimista secreta. Pero ambos se reconocen instantáneamente. Él se sorprende de saber que ella es la conocida ángel enviada por la diosa, y le pregunta por qué visitó su casa, pues se sabe que ella solo visita a los pobres. Kaoru aclara que ella ayuda a todos los que tengan buen corazón, y él está dispuesto a ofrecerle cualquier cosa por su ayuda. Ella simplemente le pide que no revele su identidad secreta, y que ayude a cualquiera que lo necesite. Nos enteramos de que ella planea obtener donaciones de los ricos en nombre de la diosa, mientras ayuda a la gente. Ella también le pide los dulces de su mesa para dejárselos a sus niños huérfanos. Kaoru se avergüenza un poco de que su sociedad secreta se llame los ojos de la diosa, preguntándole a los niños si pueden cambiar el nombre. Pero ellos se niegan, y en un flashback vemos que ella alcanzó al chico que intentó robarle el dinero falso, y luego de curarlo usando una poción, le pregunta su nombre. Este responde que se llama Emil, y robó para ayudar a su amiga enferma, Bel, por lo que Kaoru exige saber su ubicación. Ella la visita y la cura instantáneamente con una poción, dejando aliviados a los niños reunidos a su alrededor por verla sana. Ella se presenta como una amiga de la diosa, y les pide a los niños que sean sus ojos y oídos para que la ayuden a encontrar personas enfermas necesitadas de su ayuda, y a cambio ella los mantendrá seguros. Así fue como se creó la organización de los ojos de la diosa, y los rumores de un ángel enviado por Celestine se extendieron por toda la ciudad. Días después en el taller, Asil, uno de los empleados, le dice a Kaoru que le gustaría presentársela a su familia como su prometida. Ella piensa que finalmente ha entrado en su faceta popular, pero se desanima instantáneamente cuando escucha que él solo quiere que ella pretenda ser su prometida para que su padre no lo moleste con ese tema de encontrar esposa en la próxima fiesta de su hermano. Vemos la fiesta en la mansión del Viscondeleo, y Kaoru andaba comiendo tranquila cuando se encuentra con Johan, y le agradece por prepararle un vestido para la fiesta. Ella le pregunta sobre las chicas que están en fila, y nos enteramos de que ellas son posibles candidatas a matrimonio para el hijo mayor del Visconde, y traen regalos para dar una buena impresión. Aprovechando la oportunidad, ella se une a la fila, y se presenta al hijo mayor como amiga de Asil. Ella le pide al noble que llame a su sirviente Calvin, y nos enteramos de que Calvin es su guardia leal que quedó lisiado tras proteger a su amo de un ataque. Ella le pide a la multitud que levanten las manos para recibir la bendición de la diosa, y mientras cierran los ojos y rezan, aparece una poción roja en la copa que ella le pide a Calvin que beba. Él se la toma algo dudoso, y para sorpresa de todos, su pierna discapacitada se cura. Todos creen que esto es un milagro, y Asil pregunta quién es Kaoru en realidad, cuando de la nada ella desaparece. En un templo de la capital real, el obispo es informado de este evento, y ordena a sus hombres que encuentren a Kaoru sin importar el costo, pero vemos que tienen malas intenciones. Asil encuentra a Kaoru en el taller con los demás, así que la lleva afuera y le pregunta qué pasó en la fiesta, mientras ella le cuenta que es especial porque es amiga de Celestine. Son interrumpidos por el hermano de Asil, quien le informa que el rey Sergi la ha convocado en el palacio. A la mañana siguiente, justo cuando el rey se estaba cansando de esperarla, le dicen que Kaoru intentó entrar por la puerta para plebeyos vestida como una plebeya, pero no se le permitió entrar al palacio, y supimos que el guardia trató de aprovecharse de ella a cambio de dejarla entrar, pero ella inteligentemente aprovecha la situación prometiendo que nunca escuchará las órdenes del rey, y que vivirá libremente en nombre de la diosa, porque igual ella de todas formas no quería hablar con el rey. Sergi suspira decepcionado, pues nadie, ni siquiera el rey, puede anular su voto a la diosa. Kaoru usa la misma excusa para alejar al obispo de su puerta, que quería llevarla al templo, pero como siguió insistiendo, ella dejó caer una poción explosiva en su carruaje como forma de castigo divino. Esto generó que la familia real y el clero se pelearan por Kaoru, y para detener esto se convoca a una reunión pública frente a la estatua de la diosa para interrogar a la prota. El rey le pregunta si tiene algún mensaje divino para él, pero ella responde que no, y aclara que no está de parte del reino de Balmor, y solo está por aquí por mera coincidencia, confundiéndolos. Y los sacerdotes entonces piensan que ella naturalmente se unirá al templo como una seguidora de la diosa, pero Kaoru afirma que no es una seguidora, pues en el mundo del que viene creen en más de un dios. Todos quedan desconcertados cuando ella menciona que en realidad es amiga de la diosa, y con su poder solo bendicirá a las personas que lo merezcan. Luego de eso, Kaoru señala que el pecho en la estatua de la diosa es exagerado, pues lo tiene bastante plano en realidad. Y cuando dice eso, del cielo le cae un cubo en la cabeza, haciendo que todos a su alrededor se rían. Días después, Kaoru sale de compras mientras reflexiona sobre cómo ha estado viviendo libremente desde la reunión, y entonces piensa que debería de comenzar a entregar más pociones a los necesitados, pero nota que su organización secreta tiene límites, y se da cuenta de que necesita un aliado influyente para lograr su objetivo. Al regresar se encuentra con Franz, pero no la reconoce, sin embargo ella sí recuerda la vez que se vieron en el bosque, cosa que deja tonita a Kaoru cuando se da cuenta. Franz le explica cómo volvió a ser joven, y Kaoru queda asombrada por los poderes de su poción. Aprovechando, ella le pide a Franz que le presente al conde al que está sirviendo, y ella acepta con gusto, pero nota que su amo ha cambiado, y nos enteramos de que ella ahora sirve a Roland. Por la ayuda que Kaoru les ha dado a él y a la familia real, Roland le asegura que está dispuesto a ayudarla en lo que necesite, y Franz también lo respalda, y después de algunas consideraciones, ella acepta su ayuda y crea una alianza con ellos. Kaoru les pide a los miembros que mantengan en secreto su identidad como diosa de otro mundo, afirmando que desea difundir sus bendiciones a los necesitados, y para eso les pide que le ayuden con la distribución de sus nuevas pociones sanadoras, que aunque no tienen un poder sanador tan fuerte como las lágrimas de diosa, curarán heridas normales y serán bastante económicas. Señalando que también ha puesto una fecha de caducidad en las pociones de 5 días, para que no se almacenen para usos de guerra. El grupo quedó impresionado con esto, prometiendo su apoyo total, y el grupo emocionado decide autotitularse como la luz de la diosa, y Kaoru se estresa de que todos a su alrededor escojan nombres extravagantemente ridículos. De regreso en el taller se encuentra con Asil, quien le informa que alguien vino a buscarla desde Brancot, y vemos que Fernand ha perseguido a Kaoru hasta Balmour, esperando poder llevársela con él, pero Fabio y Alan le ruegan al príncipe que se comporte decentemente esta vez, y se disculpe con ella primero. Kaoru logra engañarlos diciendo que ella no es Kaoru, sino su hermana gemela, y luego se burla de Fernand, diciendo que sus amigos Fabio y Alan son más del tipo de chico que le gusta a su hermana, mientras que ella en realidad odia a los tipos engreídos como él. Alan la invita a Brancot para que pueda vivir junto con su hermana, pero ella rechaza su propuesta mintiendo, y aclarando que no puede vivir en el mismo reino que su hermana, porque causaría un desequilibrio de poder entre los reinos. Desesperado, Fernand está a punto de tomarla por la fuerza, pero termina rodeado por los hombres del taller, y Kaoru les pide que se vayan. Fernand es arrastrado por sus amigos, y en el camino de regreso se preguntan si en realidad esa chica era la hermana de Kaoru, y Fabio señala que independientemente de eso, Kaoru no tiene ningún interés en Fernand, pero él está decidido a recuperarla sin importar lo que pase. En la tierra de la Santa Ruda se le informa al papa que el reino de Balmort ha rechazado su petición de entregarles a Kaoru. Nos enteramos de que la autoridad y relevancia de esta tierra santa de Ruda ha estado en declive desde el último descenso de la diosa hace 53 años, y el papa cree firmemente que el susodicho ángel de la diosa debe ser exclusivo de tierra santa. Las pociones de Kaoru se distribuyen por todo el reino según lo planeado, y vemos los efectos positivos. Roland dice que con las ganancias podrán aumentar su producción, pero Kaoru rechaza la idea, diciendo que el avance de la tecnología médica es más importante que eso, e instruye a Johan para comenzar a distribuir las pociones en los reinos vecinos. Mientras tanto, en el imperio enemigo de Aligoth, el rey se entera de las pociones curativas, y ordena a sus militares invadir Balmort para que puedan tener en sus manos al ángel que las crea, y poder producirlas en masa. En Balmort, Kaoru les compra a los niños huérfanos su propia casa, y consigue que los herreros del taller les hagan utensilios, e incluso les enseña a hacer su propia comida. También les enseña a administrar un negocio, y la etiqueta adecuada para tratar con los clientes. Kaoru ayuda a las familias enfermas por la noche con la ayuda de las lágrimas de la diosa, creyendo que nadie la reconocería con su disfraz, pero para su sorpresa, una niña a la que había curado le dio una flor al día siguiente. El rey Sergi es informado de una invasión por parte de Aligoth con más de 30 mil soldados, con el plan de atacar el reino después de cruzar la montaña fronteriza, pero Balmort tiene 40 mil soldados a su disposición, y la ventaja del territorio local. Roland piensa que es extraño que el imperio de Aligoth ataque a pesar de su desventaja, pero de repente se les alerta que las fuerzas de Aligoth han comenzado a atacar desde el lado de la Tierra Santa de Ruda, con más de 20 mil soldados, y Sergi se pregunta por qué un territorio neutral como Tierra Santa permitiría que pasaran tropas del imperio. Unos emisarios llegan desde Ruda, ofreciéndose a proteger a Kaoru antes de que comience la guerra. Sergi sugiere echarlos, pero Roland dice que deberían hablar con Kaoru primero. Los emisarios se encuentran con Kaoru y le aconsejan que vacúe a Tierra Santa con ellos para protección, pero Kaoru deduce que Tierra Santa permitió que muchos soldados imperiales pasaran por sus tierras sin tratar de detenerlos, porque seguramente están aliados con el imperio de Aligoth. Los emisarios son arrestados bajo cargos de espionaje, y Kaoru le pide a Roland que informe a otras naciones sobre la traición de Tierra Santa de Ruda. Después, Kaoru le dice a Roland que se encargue de esto, mientras ella sale de la habitación aclarando que saldrá a caminar para pensar cómo destruirá las fuerzas enemigas de Aligoth. De vuelta en casa, Kaoru les da pociones a los niños, y les dice que huyan si algo sale mal durante su ausencia en batalla, pero los niños expresan su gratitud, insistiendo en acompañarla a la guerra, aclarando que se sienten en deuda con ella por toda su ayuda, y Kaoru se ve obligada a llevarlos. En el camino, ella piensa en un plan, y decide evacuar todas las aldeas situadas en la ruta del ejército enemigo, y erradicar sus suministros de alimentos en el proceso. Al día siguiente, Franz ve al enemigo descansando a unas horas de distancia, y le dice a Kaoru que pasarán por allí pronto. Notan a un obispo junto al comandante enemigo, lo que revela la alianza entre Tierra Santa de Ruda y el imperio de Aligoth. Permiten que la armada enemiga cruce el cañón, mientras esperan pacientemente a que llegue el momento adecuado para acabar con sus suministros. Ven las carretas llenas de comida pasar a través del cañón, y bombardean con pociones explosivas hechas por Kaoru. Con el enemigo distraído, Kaoru procede a prender fuego a sus suministros. La armada principal regresa después de notar la conmoción, pero encuentra todos sus suministros quemados hasta los cimientos. El comandante ordena a todos que avancen para saquear la comida de las aldeas de más adelante, y con la moral del enemigo ya baja debido a la destrucción de sus alimentos, las cosas se empeoran cuando descubren que el agua de los pozos ha sido envenenada, y no hay comida en las aldeas. Mientras tanto, vemos a un niño de una de las aldeas ir corriendo hacia Kaoru, y les informa que el enemigo se ha apoderado de un pozo secreto en una aldea. Este había estado oculto, pero en su pueblo hay traidores que vendieron esta información al enemigo, por lo que Kaoru y sus compañeros se dirigen a esta aldea. Roland y sus soldados luchan, mientras Kaoru se dirige hacia el pozo con Emily y Belle. Llegan a un cobertizo donde se encuentra el pozo, y ordena a todos que mantengan vigilancia alrededor del cobertizo. Entran al sitio y encuentran a tres soldados custodiando del pozo, quienes se dan cuenta de que Kaoru es la responsable del veneno después de ver la botella en su mano. Ella se pregunta cómo debería de lidiar con ellos sin causar conmoción, pero de la nada Belle le quita la botella y comienza a correr hacia el pozo. Kaoru intenta detener a Belle, pero Emil la detiene diciendo que Belle puede hacerlo. Ella corre junto a los guardias y salta al pozo mientras sostiene la botella, sorprendiendo a todos. Kaoru pregunta por qué Belle haría tal cosa, y Emil dice que le debe la vida a Kaoru, y haría cualquier cosa por ella. Los guardias intentan matarlos por destruir su única fuente de agua, pero caen de dolor cuando Kaoru crea veneno dentro de sus estómagos. Emil corre hacia el pozo y le grita a Belle con la esperanza de que todavía esté viva, pero se siente aliviado cuando escucha a Belle detrás de él, sorprendiéndose de ver la ilesa. Corre hacia ella y la abraza, mientras nos enteramos de que Kaoru guardó a Belle en su inventario sin que nadie se diera cuenta. Todos se reagrupan después de su victoria, y un caballo herido del ejército enemigo llama la atención de Kaoru, por lo que ella cura al caballo y decide quedárselo. Todos regresan al castillo mientras Kaoru recopila información sobre el enemigo, escuchando hablar a los pájaros. Kaoru descubre que el ejército es tan mal estado después de perder comida y agua. Además, se enteró de que Franz se ha ganado el apodo de la temible Franz después de que ella mostró una fuerza demoníaca en la batalla. El ejército imperial espera reponerse en la ciudad de Nicotia, pero a su llegada son recibidos por un enorme ejército frente a ellos, y al ver a sus soldados apenas en pie, el comandante se ve obligado a rendirse. Kaoru le dice a sus niños que ya regresen a la capital sin ella, pero ellos insisten en que quieren quedarse a su lado, pero ella responde que no los puede proteger a todos, por lo que deben regresar y cuidar de su casa, prometiéndoles que regresará sana y salva. Kaoru y el grupo restante se dirigen hacia el oeste, donde el resto del ejército de Aligot está atacando. Llegan al puesto avanzado del ejército, donde el general les informa sobre la situación actual. Nos enteramos de que ambos ejércitos se encuentran actualmente en un punto muerto con la misma cantidad de tropas, y que la confrontación directa no se va a poder evitar, por lo que Kaoru decide atraer al ejército imperial usando pociones como cebo. Al día siguiente, el general anuncia en voz alta la caída del ejército invasor, y la llegada del príncipe Roland con una gran cantidad de pociones, asegurándose de que el enemigo lo escuche. Y el príncipe Roland llega con una gran cantidad de pociones, asegurándose de ser visto por el enemigo. El comandante enemigo se pone codicioso, ordenando a todos atacar, y comienza la batalla. Roland se presenta al enemigo, y desafía a todos a atacarlos si se atreven. Docenas de soldados comienzan a cabalgar hacia él, pero para su sorpresa es ignorado, pues todos van directamente hacia Kaoru. Ellos la rodean, pero Franz se apresura a salvarla, y mata a muchos de los soldados, pero siguen acercándose. Una flecha perdida vuela hacia Kaoru, pero Roland la intercepta y le perfora el hombro. Franz continúa defendiéndola de los soldados, pero su espada se rompe y la perforan con una lanza. Kaoru se enfurece, desatando explosiones en el campo de batalla, y deteniendo la guerra, mientras un rayo dorado sale disparado de su cuerpo. Ella ordena a todos a que se queden quietos, mientras realiza un importante ritual, e incluso los soldados enemigos la obedecen. Ella aprecia a Franz por su lealtad y trabajo duro, ofreciéndole el deseo de tener todo lo que quiera en su próxima vida, pero Franz solo le pide fuerza para proteger a su señor una vez más, y le dice a Franz que cumpla su deseo en esta vida, mientras le da una poción que cura todas sus heridas. También le da a Franz una espada sagrada, y le otorga el título de caballero guardián de la diosa. Franz acepta su regalo y carga contra los enemigos cortándolos con facilidad. Ella persigue a los imperiales con una mirada malvada, mientras Roland y el resto de los soldados le ruegan a Kaoru para que les dé espadas también. Franz continúa haciendo una masacre, mientras Kaoru dispara explosiones en todo el campo de batalla, ahuyentando a todos los soldados imperiales, mientras el comandante enemigo pierde la esperanza y decide retirarse. Minutos después discuten las consecuencias de esta guerra, diciendo que Aligod no volverá a meterse con ellos. Roland menciona que el sacerdote que fue capturado también, ha confesado su colaboración secreta con el imperio gracias a una de las pociones de Kaoru, y Franz proclama que a partir de hoy solo servirá a Kaoru como nueva ama, despidiéndose de su antiguo amo Roland. Él acepta dejarla ir luego de ver la determinación en sus ojos, y Kaoru también le quita la espada que le prestó a Roland, porque solo Franz puede tener una hora. Un mes después de la victoria, se llevan a cabo conversaciones de paz al público en la capital real, donde asisten el rey Sergi, el canciller de Aligod y el papa de Tierra Santa de Rueda. Pero el canciller argumenta que Balmour causó la guerra al confinar al ángel y monopolizar sus pociones, sin embargo, Kaoru interviene diciendo que ella no es un ángel, ni estuvo confinada. Aclara que no pertenece a ningún reino y que cualquiera puede comprar sus pociones, pero la razón por la que no hay ninguna poción en Aligod es porque las pociones caducan en 5 días después de su producción, y no pueden llegar hasta allá. Pero ella les asegura que está trabajando para que duren más tiempo antes de su expiración. Kaoru sabe que solo atacaron porque las tierras de Aligod son demasiado duras para cultivar, y ella ofrece una solución a su crisis financiera. Vemos que creó una botella con la forma del mundo, y pudo descubrir una isla cercana a Aligod con tierras y recursos fértiles. Ella les aconseja que utilicen sus abundantes bosques para construir barcos y poder llegar allí, y así poder cultivar y comerciar con tierras extranjeras, mejorando así su economía. También le pide al rey Sergi que le cobre la compensación al imperio de Aligod por cuotas para reducir su carga. Él acepta esto y la gente de Aligod se conmueve por su compasión. Sin embargo, el papa de Tierra Santa de Ruedas se niega a pagar cualquier tipo de compensación, y también niega haber participado en la guerra a pesar de la confesión escrita de los sacerdotes capturados, además de llamar a Kaoru una sierva del diablo. Ella lo exhibe diciendo que sus emisarios trataron de secuestrarla con el pretexto de salvaguardarla, para poder así explotarla en Tierra Santa y monopolizar sus pociones. El papa se ve acorralado con este argumento, por lo que decide convocar a Celestine usando una orbe mágica que ella había dejado hace mil años atrás, pero se sorprende cuando ella es amigable con Kaoru. Celestine rechaza cualquier involucramiento con un país específico o su gente, diciendo que no tiene preferencia por nadie, además de aclarar que no perdonará a nadie por usar su nombre para beneficio personal, pero aún así pueden seguir adorándola como su diosa. Celestine se va diciendo que ya es hora de que ella le informe al dios de la tierra cómo va la vida de Kaoru. Cuatro años después nos enteramos de que el reino de Aligod está mejorando bastante, mientras Tierra Santa de Ruda está siendo gobernada por un nuevo gobierno. Kaoru se retiró del taller pero dejó a una chica de su sociedad secreta a cargo, además de que Emil y Belle se han encariñado mucho el uno del otro, mientras que Franz y Roland ya están casados. Kaoru algo celosa decide emprender un viaje sola para poder encontrar marido, pero los demás se le pegan como sanguijuelas. Ella decide ir a los países del este después de pasar por Brancot y saludar a viejos amigos. Fernand se alegra de saber que Kaoru ha regresado y se apresura a encontrarse con ella, pero se decepciona cuando las chicas le dicen que la persona que estuvo aquí no era ella sino su hermana mayor. Kaoru y el grupo viaja hacia la ciudad de Selenas y ella decide mantener un perfil bajo, haciendo pasar a todos como una familia de nobles. Cuando llegan a la ciudad, el grupo reserva tres habitaciones separadas en un hotel. Kaoru está decidida a expandir su negocio de sus pociones a este lugar y encontrar un marido, pero justo cuando ella se determina hacerlo, es secuestrada por un grupo de bandidos. Vemos que ella no es la única secuestrada y nota que los tipos solo secuestran a chicas bonitas, lo que la hace inusualmente feliz. Por la noche, el grupo pregunta por Kaoru y la recepcionista les dice que ella se fue y no ha regresado. Sin embargo, el grupo se da cuenta de que algo debe de haberle pasado, pues ella no ha vuelto para cenar y eso es algo que nunca haría por lo glotona que es. Mientras tanto, vemos a Kaoru ayudar a una chica, quitándole el dolor y transfiriéndoselo al guardia. Él la amenaza con atacarlas y sigue haciendo eso, y entonces ella le contesta que puede usar el mismo hechizo de dolor, pero ahora con su espada. Esta vez, el guardia huye despavorido de la celda, y Kaoru calma a las chicas diciéndoles que la salvará. Cuando de repente, el líder de los secuestradores se apresura al sótano, exigiendo una explicación. Kaoru actúa dócilmente y le dice que el guardia anterior se fue sin ningún motivo, haciéndole creer al guardia que simplemente están holgazaneando. Kaoru piensa que los secuestradores deben de ser parte de una organización más grande, y decide revelar este secreto en la ciudad. Mientras tanto, Roland y el resto están buscando a Kaoru, pero no la encuentran por ningún lado. Los guardias siguen rotando debido a los planes de Kaoru, y ella usa esto a su favor para lograr preguntarle a un guardia qué va a pasar con ellas. Se sorprende de saber que serán vendidas como esclavas a familias nobles, y ella piensa que los bandidos están respaldados por una organización mucho más grande de lo que había imaginado. El guardia les dice que la sacarán de la ciudad mañana por la mañana, porque hay unas personas que están buscando a una de ellas desesperadamente, por lo que Kaoru decide que es hora de hacer un movimiento. Al día siguiente son escondidas en barriles para ser transportadas, mientras el carruaje comienza a moverse. Kaoru convoca un cuchillo que usa para liberarse de sus ataduras, pero la mensa se cortó. Ella grita mientras bebe rápidamente una poción, y luego se da cuenta de que simplemente pudo habertele transportado las cuerdas a su inventario. El carruaje está a punto de salir de la ciudad, y Kaoru sale gritando del barril pidiendo ayuda a los guardias que inspeccionaban la carreta, pero vemos que los guardias del puesto del control estaban confabulados con los secuestradores. Ella decide poner fin a las cosas, y usa las mismas técnicas que había usado anteriormente contra el imperio, para causar una conmoción, y hacerle saber a su grupo dónde radica. Los secuestradores y los guardias corren hacia ella, pero Kaoru se ocupa de ellos pateando barriles a lo Donkey Kong, y usando gas pimienta. El resto de las chicas salen de los barriles rociando a los otros secuestradores. El grupo de Kaoru y los guardias reales llegan, pero descubren que todos los secuestradores ya han sido derrotados. Franz regaña a Kaoru por ser imprudente, y el capitán de la guardia pregunta qué pasó aquí. Ella aprovecha para revelar todo sobre la red de secuestro, y expone a los guardias del puesto de control que formaban parte de ella. Todos quedan impactados por la revelación, y el capitán les pregunta quién se ocupó de los secuestradores. Los guardias asumen que Kaoru los noqueó, pero para evitarse la molestia, ella solo dice que la diosa vino a salvarlas de ser secuestradas. El señor del dominio llega, y le pregunta a Kaoru si conoció a la diosa en persona, y ella vuelve a explicar de nuevo cómo se salvó, y agrega que la diosa le dio un mensaje, el cual era que castiguen a toda persona involucrada en este embrollo, o ella misma se encargará de castigar a toda la ciudad. Las madres de las chicas secuestradas llegan, pero una de las niñas, llamada Rejet, se queda atrás. Nos enteramos de que fue vendida por sus padres, por lo que Kaoru decide adoptarla en lugar de enviarla a un orfanato. La niña acepta, y Kaoru está encantada de finalmente tener a un acompañante, aunque no era lo que esperaba. Salen a la carretera, y a Kaoru le preocupa que Rejet se canse de cabalgar durante mucho tiempo. Ella le pide un favor a su caballo Eduardo, a lo que él accede, pero cambia de opinión inmediatamente cuando Kaoru le pide que tire de un carruaje, pues él es un pura sangre criado para el combate. Sin embargo, su opinión vuelve a cambiar cuando ella convierte un contenedor de poción en un carro de guerra con varias funciones avanzadas, por lo que emocionado termina aceptando. Después vemos a Celestine informando al dios de la guerra sobre todas las buenas acciones que Kaoru ha hecho estos años, y él la felicita por dejarla vivir en su mundo, porque seguro ella es muy feliz viviendo allí. ¿Podrá Kaoru encontrar marido? ¿Seguirá Fernanda acosando a nuestra prota? ¿Podrá Celestine ligarse al dios de la tierra? Estas preguntas y muchas más serán respondidas en la siguiente parte, y si la quieres cuanto antes, dale like, suscríbete y comenta, porque si llegamos a los 6 mil likes y 200 comentarios, les traeré la siguiente parte lo antes posible. Así que dime, ¿qué te parece este anime? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. En fin. Yo soy Pelial de Pelial Recaps y nos veremos en el siguiente anime.